Una mujer de Kentucky terminó hospitalizada tras recoger un billete de un dólar en McDonald's y aunque su salud se vio seriamente comprometida, sobrevivió para contar su historia y alertar a otros compradores del peligro. René Parsons y su esposo Justin, residentes de Lexington, Kentucky, se dirigían con dos de sus hijos a una conferencia de trabajo en la ciudad de Dallas, Texas, cuando decidieron parar en un McDonald's que encontraron en el camino sin saber el riesgo que corría. La pareja se detuvo en un McDonald's en Nashville, Tennessee, el domingo por la tarde y René entró al establecimiento y encontró un billete de un dólar en el piso y no pensó demasiado antes de tomarlo. A los pocos minutos había desvanecido en el suelo del restaurante. Mientras caminaba hacia adentro había un dólar en el piso que estaba tirado, así que lo recogí sin pensar en nada, comentó René Parsons en una entrevista con el medio local WSMB.